sean bienvenidos mis amigos un día más a este nuevo vídeo y me imagino que si tu planta se están aislando si tu planta se estiran y si no sabe lo que está sucediendo con tus plantitas este vídeo es especialmente para ti porque se aíslan las plantas porque nuestras plantitas aisladas se terminan muriendo cómo vamos a salvarla y todo eso te lo voy a estar explicando en el vídeo del día de hoy para eso además tenemos que hacer una cosa y es que no vamos a ir dentro de casa para yo enseñarle cómo es que vamos a salvar nuestra plantita así que pónganse cómodos y comencemos con el vídeo del día de hoy miren amigos como ustedes se pueden dar cuenta aquí les muestro todas mis plantitas y ustedes se dirán uy porque la tiene dentro de casa el problema es que aquí en este país la temperatura baja a cero grados fahrenheit y eso viene siendo como uno negativo 17 grados bajo cero en grados celsius que la verdad es demasiado y por eso la cultivo dentro de casa lo primero es que ustedes están viendo que nuestra plantita se están estirando como se dan cuenta eso es motivo de que están todas juntas y se terminan incluso hasta enfermando como nosotros vamos a adelantarnos y como nosotros vamos a salvar nuestra planta muchas veces si la dejamos así pueden terminar hasta muriendo está que están aquí es tan hermosa está que está aquí es tan delicada están divinas pero como ustedes se podrán dar cuenta no todas están así otras están más estiradas y eso es motivo porque adentro de casa obviamente como no le da el sol pues se estiran bastante fácil además de que toda la plantita también están compitiendo por el espacio en los maceteros lo más malo de esto y es porque le hago el vídeo es que si nos descuidamos nuestra planta pueden morirse se terminan enfermando y muy fácilmente podemos pues terminar tirando nuestra plantita no solamente adentro de casa sucede esto incluso cuando cultivamos afuera en un lugar a semisombra también nuestras plantas se estiran o sea que este vídeo vale para todo si tu planta se estira este vídeo es especialmente para ti teniendo en cuenta que es muy fácil pues nuestra planta pueden morir esta lámpara que yo tengo aquí son las que yo uso pero que sucede a veces solamente tengo una o dos lámparas para todas las plantas y eso no es suficiente como se pueden dar cuenta nuestras acelgas están bastantes estiradas y otras plantas pues ya están pues un poquito en mejor condición porque quizá la calidad de la luz que le está dando pues es mejor para ella y quizá la están recibiendo bien vamos al siguiente paso cuando vamos a separar toda nuestra planta para que ustedes se den cuenta de qué forma la vamos a separar y esto va a hacer que nuestra planta pues se recuperen muchísimo más rápido vamos a comenzar por la acelga que es una de las que están más feas y ya que tengo toda la canata donde voy a separar mis plantas una por una vamos a utilizar pues un tenedor porque con el tenedor pues es mucho más fácil para nosotros separar nuestra plantita porque prácticamente la cuchara y otros utensilios u otros tipos de herramientas pueden romper la raíz de nuestra plantita ya que está muy pequeña le hacemos palanca con el tenedor y muy fácil va a salir como ustedes se pueden dar cuenta todas estas plantitas pues la podemos llevar así de esa forma muy fácil simplemente vamos a buscar la canatista vamos a hacer un hoyito vamos a un hoyo profundo que quepa más o menos la raíz sin maltratarse y vamos a tratar pues de enterrar el tallo pues lo más profundo posible porque es la forma en que la planta pues se va a recuperar mucho más fácil porque ya aquí al tallo está cubierto completamente su plantita va a tener mucho más fuerza y de esta forma pues su planta va a estar mucho más resistente sus plantitas van a lucir perfectamente bien como si no ha pasado nada aquí luego vamos a aplicar el mismo procedimiento para toda nuestra planta y aquí como se pueden dar cuenta pues ya vamos a tener toda nuestra planta separada y toda nuestra planta a más de la mitad del tallo o todo el tallo integrado entonces de esa forma plantas que estaban aisladas ya esa planta van a agarrar de fuerza van a seguir adelante su cultivo no se va a atrasar para nada y su cultivo va a seguir hacia adelante pues yo más que todo el mundo sé de sacrificio que es cultivar tu planta y que luego de unos cuantos semanas un par de meses dentro de casa tus plantas terminen muriendo por quizás tú no sabes cómo hacer la cosa porque quizá no tiene la experiencia necesaria yo por eso te brindo estos vídeos para que ustedes puedan pues hacer ustedes mismos para que cuando otra persona le diga pues que su planta no sirven que su planta van a morir lamentablemente le están hablando mentira tu planta todas se pueden salvar y tu sacrificio no está para nada perdido así que ánimo y para adelante que si se puede me gustaría que ustedes si les guste este vídeo me regalen un like porque me van a ayudar muchísimo lo comparten con sus amigos para que de igual forma ellos puedan aprender y le voy a mostrar estas mismas plantas en unos 20 de 25 días más que le van a quedar dentro de casa un par de días antes de yo sacarle al huerto antes de yo sembrar en el huerto sacarle a la parte de afuera para que ustedes se den cuenta lo hermosa que van a estar así que vámonos a una actualización miren amigos aquí han pasado la suma cantidad de 27 días miren qué hermosa están nuestras plantas la verdad que se van desarrollando espectaculares ya no parecen la misma plantita que yo le enseñe en un principio verdad que no así que ustedes pueden pues desarrollar sus plantas ustedes pueden cuidar y proteger sus plantas y no dejar que las personas lo engañen con mentiras diciéndote que tus plantas no sirven que tus plantas ya hay que tirarla así de hermosa se van a desarrollar teniendo en cuenta que esta planta incluso yo la tengo dentro de casa ni siquiera la tengo afuera en un invernadero otras cosas serían pues más hermosa estarían porque estarían recibiendo luz solar directo y eso le beneficia muchísimo más por los nutrientes que le aporte el sol entonces como ustedes se pueden dar cuenta miren nada más que hermosa van desarrollándose así que amigos vamos a seguir cultivando vamos a seguir dándole vamos a seguir cultivando nuestros alimentos en casa así de hermosa están ya nuestra planta ya están a día de sacarla al huerto se vienen montones de vídeo así que suscríbanse denle like activen la campanita envíenselos a sus amigos para que ellos de igual forma pues puedan aprender junto con nosotros y así nos vamos a despedir familia en el par de días con un nuevo vídeo si así dios lo permite bye bye familia